Ya, uuuh, sate, babe, nico 4 y 20, rollo, widow, tengo el grinder obstruido Un dato demonia, genes y coña, mucha macoña Ya fumé cuatro saltos más sister, yo Estaba triste, bro Smoke, smoke, yo soy un niño Fumo mi puta cocina y rola blonde, quedo dormido Me levanto tarde, un solo respiro Dos miligramos, el tiempo corrido Me metí en el trap, perdóname más por como lo vivo Estoy en Uruguay, la hierba ilegal y tengo efectivo Salgo a la calle flipando, todo se me entiende mi mambo Pico rollo y fumo mango, que me trajeron de maldo Salgo a la calle flipando, todo se me entiende mi mambo Pico rollo y fumo mango, que me trajeron de maldo Cuatro y veinte, cuatro y veinte Tengo un 20 y buena flora y pega fuerte Cuatro y veinte, cuatro y veinte Rolling kush bien rico de lejos se siente Baby, yo no sé si estoy dormido o despierto Estoy re loco desde que yo me levanto Mary Jane, I got a lot Baby, yo no miento, son cuatro y veinte Sé que locura estoy sintiendo, yeah Armamos un blunt con filtro de vidrio Siempre son flores, no prensadiño Tengo alta de shit, metita en la riño, yeah, yeah Siempre altas velas, nunca son finos Tiro gambetas, los Ronaldinho, yeah Siempre altos pinos Cuatro y veinte, cuatro y veinte Tengo un 20 y buena flora y pega fuerte Cuatro y veinte, cuatro y veinte Rolling kush bien rico de lejos se siente Tengo un 20 y veinte